Estuvimos en una velada de reconocimiento en honor a los padres de familia de los estudiantes de administración hotelera y gastronómica. En ella nuestros estudiantes pusieron a prueba todas sus competencias, todos los conocimientos adquiridos durante toda la carrera académica. Me pareció muy genial poder compartirlo con mis papás, con los directivos de la universidad, ya que esto nos da un reconocimiento ante las directivas y que nuestros padres se sientan orgullosos y puedan ver lo que hacemos, lo que estudiamos y en lo que nos vamos a desempeñar muy prontamente. Les quiero decir que la experiencia que tuve el día de hoy fue maravillosa. Es una actividad que deberían hacer recurrentemente porque anima a los padres de familia a seguir apoyando a nuestros hijos. Entonces muestra que es una gran calidad humana la que se está manejando en la universidad, que les importa su familia y el bienestar de sus estudiantes. Este evento permitió que los padres de familia estuvieran presentes en la jornada y en la formación de sus hijos. Para nosotros ha sido un honor poder tener la presencia de los padres y que pudieran evidenciar y participar en esta velada tan emotiva, tan amorosa y tan generosa para ellos.